En muchos de los juegos de God of War hemos notado algunos datos que nos han parecido interesantes como de que en el primer título de la saga, los trajes de bonificación estarán totalmente bloqueados si nos lo pasamos en la máxima dificultad, donde solo podremos obtenerlos tras terminar el desafío de los dioses, o como muchos otros datos que quizás no te hayas percatado, algunos te los he dado a entender en anteriores partes, y hoy en este video vas a conocer 10 más de esta excelente franquicia, la mayoría me los han mencionado ustedes en los comentarios, me han parecido interesantes así que decidí ponerlos para que tú los sepas, otros serán puestos en la próxima parte, pues son muchos. Si te han gustado los videos que tengo en mi canal y te interesaría ver muchos más como estos, suscríbete y activa la campanita para que puedas seguir disfrutando de este contenido, así que empecemos. Según God of War, el dios caído de la guerra, Ares, es un ser despiadado y no le importa ni en lo más mínimo la familia, me explico, él en su pacto con Kratos hace que asesine a su esposa y a su hija en el primer God of War, en Ascension, en las cinemáticas vimos que en su búsqueda del guerrero perfecto, quien le ayudará en su meta para acabar con su padre, desprecia a su hijo que tuvo con la reina de las furias, Orkos, por ser débil. Esto no tiene algo de parecido con la versión de Ilion y Odiseo, de Imedros, ya que según ello este dios amaba a Afrodita, además de que acompañaba a sus hijos de Imos y Fobos en las batallas que libraban, él en sí honraba a su familia, incluso se jactaba de los malos padres que eran los otros dioses. Esto es algo diferente con lo visto en los juegos de la saga. Algo que tal vez pudimos notar en God of War Ascension, es que en este juego Ares, se le puede ver con el cabello algo más corto que cuando lo vimos en otras entregas de la saga, donde lo tenía considerablemente mucho más largo. Una curiosidad sobre God of War para Playstation 4, es que el diálogo que tiene Baldur al momento en el que él llega a la casa del fantasma de Esparta, es específicamente para un Yotun, que es una raza de gigantes con una increíble super fuerza. Esto era para su esposa, que es precisamente uno de estos seres, pero Kratos lo malinterpreta pensando que es para él por ser un dios griego. Siguiendo con un dato más sobre God of War 4, es que Kratos le dice a Brock, uno de sus aliados en su aventura en este juego, que las icónicas espadas del caos no son una reliquia familiar, pero recordemos que estas armas se las dio Ares en el primer God of War. Este dios es hijo de Zeus, con lo que técnicamente sería su hermano, así que viéndolo de esta forma así sería en una reliquia familiar. La persona que le dio voz a Hércules o Heracles en God of War 3 fue Kevin Sorbo, quien curiosamente interpretó a este mismo héroe mitológico griego en una serie de televisión, llamada como Hércules, los viajes legendarios, del año de 1995 y cuenta con seis temporadas. Por si quieres saber de qué fue que se infectaron los dioses tras abrir la caja de Pandora, es así, el rey del Olimpo, Zeus, se infectó de miedo, Poseidón de ira, Hades de odio y de violencia, la diosa de la guerra justa, Atenea de Avaricia, el mensajero del Olimpo, Hermes de orgullo, era esposa de Zeus, de gula y de pereza, Efesto de miseria, Helios de fraude, Afrodita por su parte de lujuria, y además un semidios como Hércules, se infectó de envidia. Caronte, el barquero del inframundo, hermano de Thanatos, le dijo al fantasma de Esparta que ambos nunca serían liberados de su tortura. Al analizar esto y ponernos a pensar, podría darnos a entender que él pudo haber hecho un pacto con los dioses como Kratos lo hizo con ellos, cuando era un mortal, si es así, qué coincidencia. Heracles puede ser increíblemente poderoso y fuerte, además de duro de vencer en la dificultad máxima de God of War 3, siendo capaz de acabar contigo con pocos golpes, así como Kronos puede destrozarte en esta dificultad con no mucho esfuerzo. En realidad, la Hidra que mató Kratos en el primer God of War, el primer jefe final de este excelente juego, no es la de Lerna, ya que Heracles en sus tareas encomendadas de los dioses, había acabado con la auténtica Hidra de Lerna como su segundo trabajo, cuando el fantasma de Esparta era todavía un niño. En uno de mis videos mencioné que Kratos lo vimos en los juegos de la saga caer al vacío por lo menos una vez en cada entrega, bueno pues en God of War 4, él también se deja caer al vacío, ya que cuando él obtiene la piedra de la unidad, saltará en compañía de su hijo Atreus y Mimir, para que puedan ingresar a una cámara a la que solo puede entrar el dios de la guerra de la mitología nórdica, llamado Tyr. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar, nos vemos en la próxima.